¿Qué es el caso de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Qué es el caso de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Qué es el caso de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Qué es el caso de un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa? Y que las cartas también, si uno revisa, son asociaciones que son filiales de otra, en otro lugar. Entonces, pues se puede prestar a que no exista ese trabajo de esa organización que postuló. Y aparte, organizaciones que no tienen nada que ver con el trabajo legislativo, trabajo jurídico, etc. Entonces, si una persona que va a impartir la justicia, que va a ir contra el sistema de corrupción, en lo que tiene que fundarse en la legalidad, la honestidad, la honradez, la transparencia, la ética, no lo cumple, pues entonces, ¿cómo va a cumplir con lo demás? Si no cumples con lo mínimo, pues puedes romper lo máximo.